Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Me fue volando detrás de una ilusión Besas que llegan a perder la razón Ese vacío que hay en mí Hace crecer mi soledad Diciendo que yo estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy voy a brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Yo era feliz pudiendo amar Tampoco de sobrevivir Yo sin tu amor no sé vivir No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Mis días se cortan grises Me mata la soledad Mi almohada está abocada Sabe mi pena Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir No lo olvida Díganle Quiero quitarme ese amor De la cabeza Ese tonto corazón No me lo deja Me dice cómo es lo y otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir No lo olvida Díganle Que vuelva con sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego y sentido Que no puedo apagar de estropeo Mira mapito te lo dice Son tentación A fuego Yo confío en ti Confío en ti Yo pensaba en ti Pensaba en ti Pero no soy la tonta Que perdona todo Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Es a buscar lo que en mi corazón Me faltó Y todavía no lo puedes entender No eres un santo como me hiciste creer Yo soy la madre que rompe tu corazón Si no lo entiendes se te va la explicación Una mentira Me tome alegría Otras mentiras Que soy mi ilusión Otras mentiras Hay una esperanza Otra mentira Metélame amor Otra mentira Otra mentira Me tome alegría Otra mentira Se fue mi ilusión Otra mentira Yo la esperanza Otra mentira Ay ¡Ay, me adoro, mi amor!